Ser sede, señores, de nuestra Copa Conmebol Sudamericana es un honor y una gran oportunidad, y así lo asumimos, presidentes. A lo largo de siete meses, las pasiones de millones de hinchas a lo largo y ancho de nuestro continente estarán puestas en llegar hasta esta, su Santa Cruz, a alentar sus equipos y a alcanzar la gloria, campeonar. Esta es una vitrina al mundo, una oportunidad no sólo para atraer decenas de miles de turistas, sino para posicionar el trabajo de millones de bolivianos en el continente. La oportunidad para posicionar nuestra marca país en las mentes y corazones de los latinoamericanos y, ¿por qué no?, del mundo, en esta tierra grigotana apasionada por el fútbol. Las cifras que nos brindará este evento son realmente estimulantes y hasta impresionantes. Según las proyecciones de inversión de un turista en Santa Cruz, los cerca o más de 38.500 espectadores, delegaciones, visitantes, y sin contar quienes sólo visitan con la excusa de la final, de la oportunidad de estar presente cerca de sus ídolos deportistas, moverán aproximadamente 43 millones y algo más de dólares en rubros como el hospedaje, la alimentación, el transporte, el entretenimiento, compras y otros servicios. Todo esto, además del invaluable posicionamiento en el mundo que nos brindará el evento. Santa Cruz, ni te imaginás. Señoras y señores, nuestro trabajo es hacer que esa gente quiera volver, hacer que se quede en la mayor cantidad de tiempo, que nos conozcan, que disfruten de las cualidades y las virtudes de esta tierra y de este pueblo, hacer que esa gente vuelva a sus países y se conviertan en embajadores que atestiguen en toda su magnitud que es ley del cruceño la hospitalidad. Para los apasionados del fútbol en Santa Cruz y Bolivia, toda una generación tendrá la posibilidad de decir, yo vi una final de la Copa Sudamericana. Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, haremos nuestro trabajo. En las próximas semanas presentaremos el trabajo que se desarrollará para poner a la altura nuestro estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Estimados amigos de la Comebol, no se han equivocado. Han elegido un país de tremenda riqueza, incomparable belleza y gente querendora. Han elegido una ciudad apasionada por el fútbol. La región que más jugadores ha aportado al fútbol nacional. Han elegido el centro geográfico de Sudamérica, donde todos los países de nuestro continente están a menos de cuatro horas. Han elegido una tierra bendecida, su hermoso clima, sus condiciones óptimas y sobre todo una calidez humana que lo hará sentir en casa. Bienvenida a nuestra final de la Copa Sudamericana a Santa Cruz, a nuestra ciudad Santa Cruz de la Sierra y a nuestro país Boliviano. Gracias a una coordinación con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha conseguido con el apoyo de la Comebol ser sede de la final única de la Copa Comebol Sudamericana 2025. Este hecho es trascendental para el deporte cruceño y sobre todo nacional, pues recibiremos la visita de los dos mejores equipos que van a pelear por este trofeo. Además, recibiremos a ciudadanos de otros países y de los departamentos hermanos. Agradecer el apoyo de la gobernación de Santa Cruz a través de la Dirección de Deportes, que hemos venido trabajando hace 10 meses en la postulación de Santa Cruz como sede de la final única Sudamericana 2025. Este es un evento que va a poner en el ojo del mundo futbolero, no sólo a Santa Cruz, sino a todo Bolivia. Y estoy seguro que vamos a vivir una verdadera fiesta del deporte, una verdadera fiesta de fútbol en Bolivia, en Santa Cruz, a trabajar de manera conjunta, que sea un motivo de unión de todos los bolivianos, de todas las instituciones del Departamento de Santa Cruz, junto a la Comebol y la Federación Boliviana de Fútbol, para tener un evento de primerísimo nivel. ¡Gracias!